¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Aquí empieza la Junta Médica. ¿Han escuchado hablar de la enfermedad neuralgia del trigemino? Bueno, el término puede que sea un poco complicado, pero es una enfermedad que afecta al rostro, generalmente a una mitad de nuestra cara. También se le conoce como tic doloroso porque produce mucho dolor. Incluso las personas que se van a lavar los dientes tienen un dolor insoportable. Esto generalmente se puede dar durante algunos segundos, pero también se puede extender por más tiempo. ¿Realmente en qué consiste esta enfermedad? Y lo más importante, las personas que lo padecen pueden tener un tratamiento que finalmente va a llegar a una cura. Empezamos. Muy bien, empezamos. Vamos a conocer a nuestros médicos invitados. El doctor Leslie Soto vuelve aquí a Junta Médica, médico internista del Hospital Cayetano Heredia. También está Gabriel Pérez, neurólogo del Hospital 2 de Mayo. Y el doctor Adrián Huaman, neurocirujano, también del Hospital 2 de Mayo. Bienvenidos al programa. Si quieren hacer alguna explicación, aquí tenemos nuestro puntero, muy tecnológico, para que se puedan acercar al televisor, al plasma. La neuralgia del trigémino. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un dolor en un nervio, que es el nervio trigémino, cuya distribución básicamente es en la cara. Tiene tres zonas, una zona en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior, que cuando es atacado, o sea, esto es golpeado o es inervado por algo, da unos dolores tipo chispazos, electricidad, muy insoportables, que las personas incluso no pueden afeitarse, no pueden lavarse, no pueden agarrarse el rostro. Y es bastante, bastante incapacitante. Y es suficiente darse cabezazos contra la pared por el dolor. Ahora, estos dolores que aparecen son por segundos, o sea, son momentáneos. ¿No es que la persona durante 24 horas va a estar con ese dolor insoportable? Ese dolor, como bien dijo el doctor, tiene algunas características, ¿no? Sobre todo que es paroxístico, eso quiere decir que tiene un inicio y un fin brusco. Por lo general, dura solamente unos segundos, puede extenderse un minuto, un par de minutos, muchas veces, pero recurre a lo largo del día, varias, varias veces. Si este, esto además, dependiendo de la etiología subyacente y de otras características por ahí de las que vamos a hablar, puede hacerse constante. O sea, puede estar permanente durante todo el día. Y es terrible, ¿no? Porque es un enemigo invisible, ¿no? No se ve, el examen es normal, no hay nada que podamos palpar. El dolor es intangible para nosotros, pero es terrible para el paciente. Doctor Huamán, ¿las probabilidades de cura? Bueno, las probabilidades de cura existen, ¿no? Y justamente para eso estamos acá. Si bien es cierto, este dolor, como ya comentan, es un dolor muy severo, incapacitante, un dolor invisible, pero no por eso, no existe. El tratamiento, al inicio, es con algunos fármacos. Hay algunos pacientes que responden adecuadamente a los fármacos y pueden desarrollar su vida tomando algunas pastillas. Más adelante veremos cuáles son los fármacos en concreto. Sin embargo, esto, si no responden adecuadamente, entonces tienen la opción de operarse. Y la cirugía es curativa. O sea, sí existe cura para la neurológica trigémino, ¿no? Y es algo que, sí, sí, es algo que esto debemos difundir, ¿no? Y para eso estamos acá, ¿no? Para comentar un poco más de eso. Exacto. En un momento. Importantísimo. Importante además ese mensaje que nos acaba de dar, ¿no? Que con la cirugía finalmente se puede llegar a una cura. Sí. ¿No? Muy bien. Vamos con la información. La neurológica del trigémino es una patología que provoca un dolor sordo, quemante y persistente en un lado de la cara, cuya intensidad puede ser física y mentalmente incapacitante. Las personas mayores de 50 años son más propensas a presentar neurológica del trigémino y ocurre con más frecuencia en las mujeres. A ver, luego nos van a explicar por qué. No es fácil llegar a un diagnóstico correcto debido a los síntomas coincidentes con otras afecciones. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos y procedimientos neuroquirúrgicos. A ver, ¿por qué aquí también las mujeres somos las sorteadas de que tenemos más probabilidades de los hombres de tener esta enfermedad? Eso es más por estudios epidemiológicos, ¿no? O sea, es una cuestión de chance, tal vez, azar. Es que específicamente la mujer tenga algo que hace que tenga mayor predisposición a eso. ¿Y por qué mayor de los 50 generalmente es cuando aparece esta enfermedad? O después de los 50, mejor dicho. O sea, eso tiene mucho que ver con el problema por el que se da, ¿no? Entonces, ya cuando hablemos un poco del origen, de por qué se produce este dolor o los mecanismos, tal vez, tenemos que ver que hay una parte en nuestro cerebro y en los receptores que sensibilizan al dolor. Entonces, hay algunas teorías que se dan que normalmente a lo largo del tiempo nuestra piel, ¿no? Nuestro cerebro está constantemente bombardeado por múltiples estímulos, ¿no? O sea, sea simplemente el aire, sea lavarse la cara, etcétera, etcétera, a lo largo de años, ¿no? Entonces, esto se teoriza también que durante todo este tiempo se produce una mayor sensibilización de todo nuestro sistema que capta y percibe el dolor. Entonces, es por eso que durante más tiempo pasa, ¿no? Tal vez yo tenga mayor probabilidad de hacer una neurológica del trigémino. Muy bien. Esto, para precisar algunas cosas, ¿no? Bueno, la neurológica del trigémino podría decirse que es de dos tipos. Una neurológica que es típica, la que se ha comentado, el dolor es como una descarga eléctrica. Eso es lo común, ¿no? Entonces, para precisar un poco quizás. Y la otra forma es la que no es como descarga eléctrica. Y ahí entra lo que comentó, ¿no? Como quemazón, como ardor, ¿no es cierto? Que es la neurológica que a veces la llamamos neurológica atípica. Ahora, un nervio es como un cable de electricidad, ¿no? Como un cable eléctrico. Un cable eléctrico es un pedazo de alambre forrado de un poco de plástico que lo recubre y que lo protege. Entonces, el nervio tiene igual una envoltura, que es una capita de grasa que lo está recubriendo, que lo está protegiendo. Entonces, sea cual sea la causa, usualmente se llega a que el nervio comienza a perder esa envoltura de grasa. Es esa mielina que lo protege. Entonces, por eso es que ocurre que ese chispazo de descarga eléctrica es como un equivalente a una descarga eléctrica. Exacto. ¿No es cierto? Ahora, dependiendo de la causa, o sea, el nervio comienza a perder esa capita de grasa de diferentes maneras, ¿no? Usualmente hay algo que está golpeando al nervio continuamente. El nervio es el que está en amarillo, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Exacto. Y entonces el nervio comienza a desgastarse, digamos, ¿no? La causa más común suele ser una arteria que está junto al nervio, que de manera caprichosa la arteria se unió al nervio, o se pegó al nervio y entonces golpea, golpea, golpea y golpea y termina desgastando al nervio. ¿Es cierto? Entonces, sin embargo, el otro grupo de causa es alguna masa que puede estar comprimiendo al nervio. Por suerte, es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Un 5%, es bastante bajo. Y aún así, no llegamos al 100% de los casos. Hay un grupo que está cerca del 10%, en el cual nosotros no encontramos ni una arteria, ni una masa. Entonces, el nervio simplemente sufre un proceso de degeneración espontánea, como se podría degenerar cualquier otro nervio. Exacto. Entonces, quizás por eso es que el pico, digamos, de edad es alrededor de la quinta década. En el Perú la incidencia está así, entre la quinta y la sexta década, ¿no? Nosotros tenemos un promedio de 450, más o menos pacientes tratados, hasta la fecha en 10 años de experiencia personal que tenemos. Y vemos que nuestro pico es ese, igual que la que vemos en la cística mundial. O sea, no cambia, ¿entiendes? Ahora, y el tema de las mujeres, sí, ciertamente, ¿no? Para suerte de los varones, la proporción es mayor en mujeres, ¿no? Es casi 5 hacia 2, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver en la anterior imagen que ese nervio se divide en 3, ¿no? Abarca lo que vendría a ser la rama oftalmológica, maxilar y la mandibular. Ahora, si me permite, porque eso nos va a permitir luego, inclusive, hablar de las opciones de tratamiento, ¿no? Ahí está el puntero, doctor. Sí. Existen 3 ramitas, el nervio de trigémino tiene 3 ramas. Una rama superior, una rama media y una rama inferior. Entonces, estas 3 ramas se juntan y forman, y estas 3 ramas distribuidas en el rostro ingresan al cráneo por diferentes orificios. ¿Sí? Luego, se juntan, forman una sola unidad, que es un ganglio, y luego se transforma en el nervio trigémino que va hacia el tronco cerebral. Esto nos va a permitir luego comentar cuáles son las opciones de cirugía en función a esta distribución anatómica. ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro? Ahí está. A ver, volvemos a nuestro sitio. Aprovechando que tenemos esa imagen, saber que la noroeste del trigémino, en su mayoría, casi en su totalidad, nos va a abarcar las dos ramas inferiores. La que nos dijo el doctor. La rama oftalmica, por lo general, no se afecta. La maxilar, la mandibular, son las que casi en su totalidad, son las que comprometen. En caso de que se afecte, por ejemplo, el tema de los ojos, ¿la visión se vería afectada? No, porque no tiene una función visual. Ah, de acuerdo. Generalmente es de aquí para abajo. Exacto. Donde más se compromete. Claro, por frecuencia, pero igual la rama oftalmica también se compromete. Entonces, que hace un poco más difícil el diagnóstico. El diagnóstico más común, en realidad, inicia desde el odontólogo, ¿sabe? Lo que pasa es que la rama segunda y la tercera rama que pasan por el maxilar superior y maxilar inferior son las que comúnmente se afectan. Entonces, como comienza con un dolor alrededor del diente, el paciente cree que es el diente, va al odontólogo. Claro, que es parte, ¿no? Y entonces el odontólogo comienza a darle sus tratamientos porque al principio, usualmente, no es tan típico el dolor. Entonces, a veces comienza inclusive con curación, inclusive extracciones dentales. Entonces, tenemos pacientes que recibimos inclusive totalmente desdentados, sin ningún diente. Y que, claro, cuando ya no encuentran una respuesta adecuada, el odontólogo dice, ¿sabe qué? Mire, aquí no encuentro ningún problema. Vaya al neurólogo, el neurólogo le dice, usted tenía una neuralgia trigémino, pero ya no tiene ningún diente. En fin, comienza el tratamiento. Pero, Dios mío, vamos también al dentista o al odontólogo, ¿cómo lo va a quitar todos los dientes? Bueno, pero eso suele ocurrir. O varias piezas dentales. Eso suele ocurrir porque más de un paciente, muchos pacientes, digamos, llegan así a la consulta. Es difícil en un paciente que no pasó primero por un odontólogo. Y cuando el dolor está en la primera rama es más difícil, ¿no? Porque va al oftalmólogo. El oftalmólogo igual, evalúa, evalúa, evalúa. Y igual, no encuentra ningún examen positivo, ¿no? No encuentra ninguna alteración neurológica tampoco. Eso es la característica del dolor. Exacto. Y a veces allí se suele confundir con algunos tipos de migraña o algunos tipos de cefalea en donde hay compromiso también de la primera rama, ¿no? Entonces, ahí vemos la complicación del diagnóstico. Claro. Lo difícil de a veces de hacer el diagnóstico. Muy bien. Lo importante siempre es una buena historia clínica porque el paciente nos va a decir que cuando hace una actividad el dolor aparece, con qué desaparece, qué lo calma, qué lo exacerba y eso nos va a ayudar bastante para hacer el diagnóstico. Claro, ¿no? Entonces, es importante lo que nos acaban de comentar, ¿no? Porque es normal que si sentimos un dolor en esta zona, lo primero a donde vamos a acudir es a un odontólogo o donde un dentista y no donde un médico quizás internista, ¿no? Que nos pueda derivar donde otras especialidades, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que si sucede un dolor por aquí, sería bueno también visitar, ¿no? Al doctor Soto. Bueno, hacemos una pausa y regresamos en Junta América. Muy bien, volvemos con nuestro tema del día, la neuralgia del trigémino. No, ya los doctores nos están explicando muy bien en qué consiste esta enfermedad. Vamos con estos datos. A ver, el dolor crónico provocado por la neuralgia del trigémino se presenta por brotes repetidos de corta duración entre segundos hasta dos minutos. Pero como nos contaban los médicos, son como descargas eléctricas. Algunos pacientes suelen hacer muecas debido a la intensidad del dolor. Por ello, el trastorno se denomina a veces, ¿no? El conocido como tic doloroso. Sí, el paciente, por ejemplo, se está afeitando y se queda así un buen rato porque siente que ahí ha pasado algo y si se mueve va a exacerbarlo, entonces se pone muy nervioso y eso ocurre constantemente. Eso también en su cuerpo cuando están conversando con alguien. Al masticar, al tomar bebidas heladas, simplemente al tocarse. Es tan severo que inclusive se la conoce como la enfermedad suicida. Mucha gente llega al suicidio porque no encuentra respuesta a su dolor con ningún medicamento. Nosotros recibimos a veces pacientes que llegan inclusive con infusión de drogas como vitamina, morfina, ¿no? O nos llaman a interconsultar en hospitales o en otros centros hospitalarios a pacientes y llegamos y los encontramos totalmente sedados a veces porque es la única forma de controlar el dolor. Entonces se entenderá la severidad del dolor, ¿no? Y por qué en algunos casos el paciente decide inclusive suicidarse porque no encuentra ningún alivio. Y lo peor es que ha pasado a veces por evaluación de algunos médicos que como no encuentran nada positivo al examen físico, ni tampoco nada positivo en los exámenes como resonancia magnética u otros que se suelen hacer. Yo le digo, usted no tiene, no encuentro nada. Y decirle, bueno, entonces el paciente dice, no tengo nada, nadie sabe lo que tiene, ¿no es cierto? Entonces viene todo el conflicto de depresión, de trastornos de personalidad que se ven en estos pacientes. O sea, eso hace un poquito más quizás grave esta enfermedad, ¿no? Y nos obliga a difundir un poco esto porque el paciente que sufre con neuralgia no sufre solamente él, sufre toda la familia. Y cambia la forma de vida de toda la gente que está alrededor, porque la familia lo ve sufrir, ¿no? Y no sabe cómo poder apoyarlo. O sea, lo peor es ver un paciente con dolor y no saber cómo calmar. Porque usualmente no mejora con un analgésico, como cualquier otro dolor. O sea, le duele, le da un analgésico mejor. En este caso no. O sea, el tratamiento no es con analgésicos. Claro, ¿no? Y como dice usted, mayor desesperación del paciente cuando acude quizás a uno de los médicos y tampoco encuentra una respuesta, ¿no? Un diagnóstico. Vamos a ver cuáles son los síntomas. Ya nos han estado contando, ¿no? Cuáles son algunos de ellos, pero a ver, dolor cráneo facial unilateral rara vez se da en ambos lados de la cara. Espasmos dolorosos como pulsaciones eléctricas, pinchazos, ardor, a veces incluso, ¿no? Hasta hormigueo. Hay que saber acá que el tipo de dolor no es un dolor como un golpecito, como algo leve. Es un dolor severo, bastante severo e incapacitante para el paciente. Tiene que dejar de hacer todas sus actividades para buscar algo que le calme este dolor. Entonces, como bien decíamos, el dolor es de tipo lancinante. Eso quiere decir que puede sentir como un cuchillo caliente que desgarra la piel. Exacto, pero a ver, yo quise entender, ¿no? Porque veíamos que esto puede ir desde unos pocos segundos hasta los dos minutos. O sea, pero ¿cuántas veces al día podría sentir, digamos, este dolor intenso el paciente con...? Múltiples veces. Claro, es bastante variado, ¿no? Es bastante variado, o sea, las crisis se pueden ir repitiendo. Exacto, ¿cuánto tiempo le da una crisis? Es que no existe, o sea... No existe un parámetro. Claro, no existe un parámetro. Podrían ser una crisis al día, podría ser una crisis cada hora, podría ser una crisis cada cinco minutos, ¿no es cierto? Y cuando son muy seguidas es que uno está pensando en que el dolor es continuo. O sea, usualmente no es continuo. Lo que pasa es que a veces las crisis son tan seguidas que no termina de salir de un dolor y... Cuando ya empieza. O de una crisis está apareciendo otra crisis. Otro dato, quizás, ¿no? Esta descarga eléctrica que el paciente tiene es casi el equivalente a lo que ocurre cuando el paciente tiene una crisis convulsiva. Es lo mismo, o sea, fisiológicamente es semejante. Es como una crisis convulsiva de un pequeño nerviosito, ¿cierto? Entonces ahí por ahí estamos entrando un poco también al tratamiento, ¿no? Entonces cuando el paciente convulsiona, convulsiona a veces... Neuropatía en trigémino es, bueno, dolor igual en el territorio del trigémino, pero generado por otra enfermedad. Por ejemplo, un tumor que involucre el nervio trigémino produce una neuropatía trigeminal, ¿no? O puede ser parte de alguna otra enfermedad mayor, ¿no? Esto, la esclerosis múltiple, o formar parte de un contexto más global, como por ejemplo los pacientes con fibromialgia que tienen dolores en diferentes partes del cuerpo y como parte de sus dolores múltiples tienen también un dolor en el territorio del nervio trigémino. Quizás eso puede llamar neuropatía trigeminal, ¿no? Muy bien. De lo que hablaba sobre los otros diagnósticos, por ejemplo, la esclerosis múltiple es muy importante, ¿no? Entonces eso a veces hay que sospecharlo en pacientes que tienen neuralgia y el trigémino a veces a los 20 años, ¿no? 15 años, 22 años, que como bien ya se ha mencionado, esta patología es frecuente por encima de los 40. Entonces hay que parar ahí la oreja en este tipo de pacientes, ¿no? Y saber que es importante porque esta enfermedad, la esclerosis múltiple, es una enfermedad desmilinizante, crónica, que posiblemente puede llevar a discapacidad al paciente más adelante. Entonces que se nos pase el diagnóstico por las narices es algo bastante grave, ¿no? Severo. Lo otro es sospecharlo en pacientes que tienen neuralgia no de un lado, sino de los dos lados. Y adicionalmente, el doctor no puede comentar más sobre esto, al menos particularmente en los pacientes que yo he tenido con neuralgia y el trigémino, que es súper severa, a veces refractar el tratamiento, que se da en pacientes muy jóvenes o a veces muy, muy, muy ancianos, hay que buscarles otras causas a la cabeza, infecciones por VIH, otro tipo de enfermedades autoinmunes, por ahí que también puede estar asociado, neoplasias, que lo trate el doctor. Entonces, por eso es importante mucho la pericia y la habilidad del clínico, el que evalúa esto para decir, simplemente es una neuralgia y el trigémino se acabó, es una neuropatía, no secundaria a otra causa, como dice lo que dice. Claro, fundamental. Hay 50 mil causas, hay un solo efecto, pero las causas hay que investigarlas muy bien. Para eso es una muy buena historia clínica, lo que siempre decimos, ¿no? Hay que preguntar bien a la persona, hay que investigar. Si viene alguien más de 50 años, digo, bueno, sí puede ser, ¿no? Comienzo a investigarlo de una manera. Pero viene una persona muy joven con una neuralgia y el trigémino es medio raro. Hay algo de fondo, algo está pasando. Y si se nos pasa, realmente algo que podemos hacer manejado tempranamente, a la hora que ya descubramos el diagnóstico va a ser bastante tarde para tratar ambas cosas. Perfecto. Vamos a seguir con las posibles causas. A ver, un vacío sanguíneo comprime el nervio del trigémino. Una mala posición del vaso sanguíneo puede deberse al envejecimiento normal. En algunos casos se desconoce el origen, ¿no? Y generalmente la pregunta que solemos hacer con casi todas las enfermedades es, en este caso, si esta tiene algún componente hereditario. O no tiene nada que ver. Hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia. Hay una tendencia, no hay datos así, digamos, cifras exactas. Pero si hay tendencia de familiares que tengan neuraje trigémino, si tuvieron algún familiar cercano, padre, madre. Entonces, estamos hablando constantemente, ¿no?, de que resulta muy complicado hacer un diagnóstico, a veces con las pruebas. Por ejemplo, una resonancia no se vería. O sea, pasaría desapercibido. Claro, en realidad... Entonces, el diagnóstico es más clínico que otra cosa. El diagnóstico se hace con el cuadro clínico, ¿no? Las imágenes como la resonancia, básicamente, las usamos para buscar alguna otra causa. Por ejemplo, la presencia de un tumor, por ejemplo, ¿no? Porque inclusive el vaso sanguíneo, que suele ser la causa más común, en un porcentaje bastante alto, no se ve en la resonancia magnética. Tendría que ser una resonancia bien hecha de nervio trigémino, con unas secuencias especiales que a nosotros a veces las solicitamos. Pero igual podría no verse el vaso sanguíneo. Entonces, esto... Entonces, la resonancia, el hecho de que la resonancia diga normal, entre comillas, no significa que no haya algo ahí de fondo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, es para descartar otras causas. Exacto. Como masas, básicamente. Muy bien, ¿de acuerdo? Sí. Todo perfecto. Muy bien, una nueva pausa en el programa. Ya regresamos. Bien, continuamos con el programa. Estamos hablando de la neuralgia del trigémino y ahora vamos a hablar de los tratamientos. El doctor nos dio una buena noticia, que es que con la cirugía, digamos, en un porcentaje bastante alto, esta enfermedad se puede curar. Ahora, los pacientes también pueden responder con una terapia farmacológica. Digamos, entre un 50%, que es un porcentaje más o menos alto, ¿no? Ahora, entonces, sería bueno, ¿no?, que hablemos de los diferentes tratamientos que se pueden poner en marcha, ¿no?, para esta enfermedad. A ver, medicamentos anticonvulsionantes, ¿no?, relajantes musculares, antidepresivos tricíclicos y diversos procedimientos neuroquirúrgicos, que son los que nos va a explicar el doctor ya más adelante. A ver, vamos primero con los farmacológicos. Para el tratamiento médico, que es fundamental, ¿sí?, hay que saber dos cositas. En estos pacientes, por lo general, un analgésico cualquiera no va a servir, para nada. Y para que la gente pueda entender por qué no sirve para nada, hay que saber los tipos de dolor que hay. Dos, dolor nociceptivo, un dolor neuropático. El dolor nociceptivo es el que sentimos todos cuando nos golpeamos, nos cortamos, ¿sí? Porque es un dolor común, un analgésico tranquilo. El dolor en el que hablamos acá se llama dolor neuropático. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que es un dolor que se genera por lesión en todo lo que es el sistema que se encarga de recibir el dolor y procesarlo. Entonces, es por eso que un analgésico no va a servir acá. Para eso necesitamos medicamentos anticonvulsivantes, ¿sí?, a la cabeza de la carbamazepina. Porque lo que va a hacer es regular la transmisión de este impulso nervioso, ¿no? Como habíamos hablado, el nervio que se daña por X motivos empieza a producir una descarga eléctrica, ¿sí?, una descarga eléctrica que se envía hacia el cerebro para que se traduzca y se sienta dolor, ¿no? Entonces, esta descarga anormal y constante puede ser controlado con estos anticonvulsivantes. Por ahí, relajantes musculares nos pueden ayudar un poco. Los antidepresivos tricíclicos son bastante importantes también cuando hay que combinar tratamientos. O sea, lo que hay que saber es que, como en la mayoría de la medicina, y sobre todo cuando se habla de dolor, hay que individualizar al paciente, ¿no? Todos son iguales. Lo otro es la relación médico-paciente es fundamental. No es como un paciente cualquiera, me duele la garganta, toma de esto, no va a pasar nada. Entonces, el paciente tiene que entender lo que le sucede. Y tiene que entender que este dolor a veces o muchas veces no va a pasar solamente por tomar una pastilla. Entonces, requiere mucha comunicación entre el médico y el paciente. Y saber que, mira, si es que no te pasa este dolor, no es que estés cambiando de medicamento, no es que estés cambiando de médico, sino es que hay que modificar la dosis o hay que añadirle otra. Y no solo eso, sino, como ya también lo comentó el doctor, esta enfermedad genera bastante depresión, ansiedad, disminución de la calidad de vida. Entonces, muchas veces también requieren soporte psiquiátrico. Entonces, a veces es algo que se nos pasa de frente, ¿no? Exacto. Y no lo hacemos. Asimismo, para poder ofrecer la opción de la cirugía, ¿no? Es importante guardar esta relación con el paciente. Y lo más probable, ¿no? Es que un paciente antes de acudir donde el neurólogo, es que acude donde el médico internista, ¿no? Así es. Entonces, la idea es que uno, bueno, evalúa al paciente y comienza, uno puede empezar el tratamiento y derivar al colega, al neurólogo. Lo que sí es importante, lo que me dice el colega, es que mucha gente tiene un tratamiento y ve el primer día que toma la pastilla, no le funciona y lo deja o se va a otro lado. Y realmente es como cuando uno se hace un saco. Tú vas, te dan, te pruebas, pero tienes que regresar para ver si te funciona o no te quedó bien. Igual, cada tratamiento es individualizado para cada persona. Algunos requieren un poco más de dosis, menos dosis, una medicación u otra. Y eso es fundamental en esta patología porque como es discapacitante, la persona misma va a tirar la toalla. Y acá la idea es que trabajemos junto con ellos para poder ver cómo va avanzando y uno puede decir, mira, con el tratamiento bioral está yendo bien. Usted requiere ya una cosa más avanzada que sea una cirugía y uno lo va viendo en el camino. Para eso el seguimiento también es fundamental. Muy bien. Doctor Huamán. Sí, es importante, como en cualquier otra patología, que primero el paciente entienda realmente qué es lo que tiene. Entonces el médico debe darse el tiempo de decirle, mira, usted tiene una neuragia trigémino, se está produciendo por esta razón y le vamos a dar tal medicamento. Porque cuando el paciente va a la consulta y dice, yo vengo por dolor, le dan una receta, va donde el farmacéutico y le dice, oiga, pero esta medicina es para la convulsión, es para la epilepsia. Entonces hay que hacerle entender al paciente por qué está tomando ese fármaco que es un anticonvulsivante. De tal manera que el paciente no deje el medicamento, porque el paciente podría decir, oiga, tal vez se equivocó el médico y me dio algo para la epilepsia, pero no. Entonces uno, o cuando se asocia, por ejemplo, medicamentos antidepresivos, hay que decirle por qué se le está dando. Entonces, no se le dan necesariamente porque el paciente tenga depresión. Porque el paciente puede decir, yo no tengo depresión, entonces no tomo este fármaco. Normalmente los antidepresivos se dan para elevar el umbral del dolor del paciente. Entonces es como que al paciente lo hace un poco más resistente al dolor. ¿No es cierto? Por cuestiones bioquímicas. Claro. Entonces hay que explicarle eso con palabras sencillas. Decirle, usted tiene esto y este medicamento va a actuar de esta manera y este medicamento va a actuar de la otra manera. Para que el paciente no abandone el tratamiento. Porque la principal causa quizás de que el tratamiento no funcione es que el paciente no tome adecuadamente el medicamento o que lo tome incompleto. Ahora, en el caso de que un paciente decida someterse a esa cirugía, puede darse por dos casos. Porque el tratamiento de repente no le está funcionando o porque el tratamiento le va bien, pero ya quiere dejar de tomar una medicación y prefiere una cirugía para finalizar con el asunto. Claro, ciertamente, ¿no? Porque los medicamentos, como los anticonvulsivantes tipo caramacepina, que es lo que más se usa aquí, tienen sus problemas a largo plazo. No produce disminución de glóbulos blancos a largo plazo. Y en forma aguda, digamos, produce mucha somnolencia. Si el paciente a veces viene y dice, ¿sabe qué? No me duele, pero duermo todo el día, ando mareado, o los familiares traen alpente, ¿sabe qué? Tenemos que llevarlo siempre de la mano porque el paciente siempre está mareado o a veces está un poco confuso. Hice el efecto de la medicación. Claro, está controlado su dolor, ¿no es cierto? Pero tiene un gran grupo de efectos secundarios que tiene. Entonces, ciertamente, ¿no? La cirugía se da si el paciente no maneja su dolor o si el medicamento está produciendo un efecto colateral secundario, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora, ¿en qué consiste esta cirugía en concreto? Bueno, entonces, si sabemos que una de las principales causas es un vaso sanguíneo, una arteria, digamos, que está junto al nervio, comprimiendo al nervio, una de las formas de cirugía es hacer una descompresión microvascular. ¿Cómo es esto? O sea, es una cirugía en donde se hace una pequeña abertura del cráneo por detrás de la orejita y uno ingresa, ¿no? Eso es con guía microscópica, con microscopía, en busca del nervio trigénico. Una cirugía, digamos, con el cráneo abierto, por decirlo así, ¿no? Uno ingresa, busca el nervio trigémino y ve qué es lo que está afectando al nervio trigémino. Si la arteria está afectando al nervio trigémino, como por ejemplo en esta figura, lo que hacemos es separar la arteria. Ahora, la arteria no la podemos cortar ni retirar de ahí, simplemente separamos y entre la arteria y el nervio colocamos unas pequeñas almohadillas, por ejemplo, teflón, de tal manera que la arteria ya no golpea el nervio. Y ya no se ha descartado. Digamos, en resumen, esa es la forma de cirugía llamada craneotomía y descompresión microvascular. Y luego está la que es risotomía. Ahora, la otra forma es, decíamos que las raíces del nervio trigémino ingresan al cráneo por unos orificios. Entonces, por uno de esos orificios por donde el nervio trigémino ingresa, nosotros podemos ingresar con una aguja delgada y llegamos hasta donde está el nervio, hasta donde está el ganglio, donde las tres raíces se juntan. Y por dentro de esa aguja hacemos la operación. Entonces, ingresamos, por ejemplo, un catéter de Fogarty, que es un catéter especial que en el extremo tiene un pequeño globito que una vez llegado hasta el ganglio de Gasser se infla ese nervio, perdón, ese catéter y produce una lesión del nervio. En esta foto, por ejemplo, aquí se ve lo que se ha ingresado a través de la aguja es una aguja de radiofrecuencia. Es lo otro, o sea, se llega hasta el ganglio y hay que lesionar el ganglio, que puede ser por radiofrecuencia, que puede ser por compresión mecánica con balón o lo que se hacía hace mucho tiempo, inyectar alcohol. O sea, una risotomía química, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es llegar hasta el ganglio y, digámoslo entre comillas, bloquearlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y de esa manera logramos inhibir esas descargas eléctricas que es lo que estamos buscando. Muy bien, pero también los pacientes son conscientes de que a pesar de que se puedan someter a esta cirugía, ¿la enfermedad podría volver en algún momento? Claro, es que esto está en función de la causa, ¿no? Porque si la causa es, por ejemplo, una compresión por una arteria, el hecho de hacer cirugía y retirar la arteria nos asegura casi al 100% de que la cirugía o el dolor no va a volver. Pero si la causa no es esa y es simplemente una degeneración del nervio, por ejemplo, entonces la enfermedad va a seguir progresando, el nervio va a seguir degenerándose y el dolor puede residivar. La tasa de residiva en general, ¿no?, de la cirugía está alrededor del 10%. De 10 a 15, de acuerdo al tipo, pero pongámosle 10. Entonces, digamos que de cada 10 pacientes que se operan, en uno el dolor puede volver, más o menos en un rango de 5 años, ¿me entiendes? Pero existen posibilidades de reoperarse. Entonces, por ejemplo, hay dos procedimientos percutáneos, ¿no?, como son las risotomías con balón, con radiofrecuencia. Se pueden hacer varias veces. Se pueden hacer, o sea, regresa el dolor, se puede repetir nuevamente y son procedimientos mínimamente invasivos, son procedimientos ambulatorios, ¿no es cierto?, que no requieren ni siquiera hospitalización. Entonces, son procedimientos que se pueden ir repitiendo las veces que sean necesarias. Doctor, ¿y la parte del entumecimiento facial, alguna cosa que pueda quedar pos cirugía? Ahora, cuando se hace la cirugía por descompresión microvascular, usualmente no hay adormecimiento, no hay ningún tipo de entumecimiento. O sea, el paciente conserva tanto su función motora, sensitiva, completamente normal. El adormecimiento o entumecimiento, que se dice, de la cara que se ha tratado, usualmente se da en los procedimientos percutáneos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos comprimiendo al nervio, lesionando al nervio. Técnicamente lo que se produce es una neuropraxis. Entonces, el paciente queda con la hemicara tratada un poco adormecida. Pero es un adormecimiento que se va poco a poco disminuyendo a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto? De tal manera que el paciente, en principio, disminuye el adormecimiento y además el paciente se adapta también a esa disminución. Y por otro lado, pues, ese adormecimiento no tiene punto de comparación con la intensidad del dolor. Exacto. Es cierto, que es lo más importante. Pero igual, al paciente hay que hacerle entender eso. Es cierto, porque el paciente podría decir luego, oiga, este adormecimiento igual me incomoda. Pero entonces hay que hacerle recordar que tan severo era su dolor comparado con el adormecimiento, que en algunos pacientes puede significar una molestia. Perfecto, muy bien. Hora de hacer un nuevo corte en el programa. Ya volvemos. Hora de hacer un nuevo corte en el programa. ¡Hora de hacer un nuevo corte en el programa! Entonces no te puedes perder Los nuevos estrenos de Canal IP en TV Perú Acompaña a jóvenes voluntarios a crear un mundo mejor En Acción Voluntaria Conoce las historias de personas comunes Que hacen cosas poco comunes En Hacedores Y pon a prueba lo que piensas que sabes Con Juegos Mentales Alinea tus chacras con la dosis exacta de entretenimiento Que Canal IP tiene para ti De lunes a viernes a las 6 de la tarde Por TV Perú Somos todos Puedes donar dinero Alimentos Ropa Juguetes Pero lo más importante que puedes donar Eres tú Acción Voluntaria Acompaña a jóvenes voluntarios A hacer del mundo un lugar mejor Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde Por TV Perú Somos todos Ahora, doctores ¿Hay algunas formas de medicina alternativa que podrían funcionar con esta enfermedad? La acupuntura, por ejemplo ¿Ustedes qué opinan? Porque ya sabemos que aquí hay polémica con este asunto Lo que hay que saber de las medicinas alternativas Es, en primer lugar, a priori no decir que no funcionan Entonces nosotros para científicamente poder decir que esta terapia funciona o no funciona Nos basamos en la evidencia Eso quiere decir que necesitamos estudios científicos realizados en pacientes En donde nosotros podemos concluir que funciona o no funciona Entonces, esto es fácil para drogas ¿Sí? Para medicamentos Yo puedo tomar El paciente puede tomar o no tomar Y yo comparo Pero para terapias alternativas Esto es difícil Poder realizar este tipo de estudios Entonces, por ende, muchas veces no existe evidencia de que esto funcione o no Pero puedes tener pacientes que te dicen Mira, ¿sabes qué? Como lo que hablábamos Con la acupuntura me dio bien Me dio excelente Entonces yo no le voy a decir Mira, no ha sido por la acupuntura Ha sido por, obri, gracias, señor Entonces, sí puede tener, ¿no? Sí puede tener un lugar Sí Pero es importante pensar en esas terapias como algo complementario No algo principal Entonces, lo importante es siempre buscar la atención y el cuidado médico Y utilizar lo otro como algo complementario A ver, ¿qué opina el doctor? Totalmente de acuerdo La idea es que toda enfermedad tiene un tratamiento que ya está establecido Y lo que nos puede ayudar externamente Lo hacemos como algo complementario Hay personas que le puede ir muy bien con la acupuntura Además de su tratamiento que está llevando Perfecto Porque es algo que lo está haciendo Está haciendo que le está haciendo muy bien Sin embargo, empezar por la parte alternativa no se sugiere Porque como no hay mucha evidencia A mucha gente puede no irle bien Y podría irle peor todavía Entonces, la idea es empezar con lo que está establecido Y después de eso ya puede ayudarse con algo más Complementar Complementar Como su nombre dice, ¿no? Así es A ver, doctor Guamán, ¿también? Medicina alternativa o complementaria Es el término que creo que encaja acá, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas situaciones que a veces parecen anecdóticas Para nosotros que hacemos medicina occidental, ¿no es cierto? Entonces, pero cierto Existen formas de complementar el tratamiento Existe inclusive risoterapia, ¿no es cierto? Hay gente que hace yoga Y yo tengo pacientes Yo tengo una paciente, la recuerdo que Ella dice, cuando me da la crisis Yo me pongo a pintar mandalas Porque conoció en la India Un médico Un médico, bueno, de allí Que le dijo, esta es la forma de tratar Y ella confía en esa opción Entonces, cuando tiene su crisis Ella tiene su lista de mandalas Se pone a pintar Probablemente eso la inhibe del entorno Se concentra en su procedimiento La relaja probablemente Y le inhibe su dolor O sea, aparte de tomar su pastilla Ella hace su mandalas Pero ella asume que Esa acción específica que hace Perfecto, está bien O sea, al presidente no hay que negarle eso O sea, pues lo peor es que Lo peor que uno puede hacer Decir que eso no funcione Pero que no O sea, siempre ese es un Una forma de complemento ¿No? Y además, ahora con esto Del internet Está totalmente globalizado Existen grupos de neuroargetrición En el mundo En las redes sociales Hay grupos muy grandes Donde están conectadas Gente de todo el mundo Y cada uno cuenta su experiencia Y cada paciente dice A mí me va bien de esta manera A mí me va bien de la otra manera ¿No es cierto? Yo hago risoterapia Yo hago lodoterapia ¿No? Y perfecto O sea, si ayuda al paciente Hay que recibir Enhorabuena ¿No? Por supuesto Muy bien ¿Nos vamos ahora con qué? ¿Vamos con un informe del Ministerio de Salud? Muy bien Vamos a ver un informe ¿No? Que ha elaborado el Ministerio de Salud Presten atención Luis Luis es un hombre que salvó de morir En un accidente de tránsito Cuando recogía desechos sólidos En la unidad estacionada Una persona en estado étnico Se encontró contra mi unidad Destrozándome la pierna derecha En la sala de operaciones Ahí me tienen que amputar la pierna Porque ya la pierna Había perdido sensibilidad completamente Sentía que la vida se le acababa Pero al ver el sufrimiento De su madre y hermana Decidió sacar fuerzas Y seguir adelante por ellas Cuando superó las operaciones Y posterior amputación De una de sus piernas Le recomendaron seguir su rehabilitación En el Instituto Nacional de Rehabilitación Doctora Adriana Rebasa Flores Del Ministerio de Salud En el Instituto Nacional de Rehabilitación Atendemos pacientes amputados De diferentes tipos de etiología Pueden ser etiología congénita O adquirida por alguna enfermedad de fondo O de tipo traumático Tenemos diferentes niveles Desde desarticulados de cadera Hasta amputaciones de pie Este grupo de personas Pasan a un programa de rehabilitación integral El tratamiento de un paciente amputado Consiste en todo un proceso de adaptación Que incluye tanto terapias físicas Como psicológicas Y esa es también una ayuda Venir aquí al Instituto a recibir terapias Es una terapia psicológica Porque tú ves que otras personas Que están en tus condiciones Han podido hacer cosas Primero piensa Cómo lo puedes hacer En la condición en la cual estás Y si tú ves Que no lo puedes hacer Como lo pensabas Corrige en tu mente Cómo puedo mejorarlo Para hacerlo en la condición En la que estoy Y vas a ver con la salida del año La primera fase Consta del entrenamiento Pre-protésico Que consiste en terapias físicas Y ocupacionales Para mejorar las actividades De la vida cotidiana Y funcional del paciente Luego pasa por una adaptación En posición erguida Para facilitar la marcha Con una prótesis provisional Y posteriormente Una definitiva El equipo médico Recopila todos los datos Que da terapia física Ocupacional Servicio social Y psicología Y orienta El tratamiento Para la siguiente fase Y así obtenemos Un adecuado avance Del paciente Es así Como Luis Se puso en mano De los especialistas Y vio la vida Con una nueva esperanza El trato de acá Del INR No es como un síntoma Sino es un trato familiar El trato se siente En el corazón Invitamos a todos Los pacientes Que tienen problemas De amputaciones Para los programas De terapias Y que puedan superar Los problemas Respectivos El Ministerio de Salud A través del INR Trabaja hace más de 30 años Al servicio De la población Afectada por amputaciones Y algún tipo De discapacidad Congénita O traumática Resaltando la labor En el desarrollo De la especialidad De medicina física Rehabilitación Y existencial Muy bien Bueno agradecemos Al Ministerio de Salud Por esta información Que nos ha brindado En el INR Mucha gente No sabe la cantidad De terapias Que se realizan En este centro Y es muy bueno Daros a conocer Con informes Como los que hemos visto Muy bien Ya nos queda poco tiempo Para acabar el programa Antes de irnos A las conclusiones finales ¿Se acuerdan que al inicio Habíamos puesto unas imágenes Que íbamos a explicar Las tres ramas Que tenía este nervio Vamos a volverlos a ver Aquí en la pantalla Ya para que quede Súper, súper claro Nos lo vemos ahí Además de diferentes colores A ver ¿Quién lo puede explicar? Bueno Lo que vemos ahí Son las ramas Del trigémino Es un nervio Que básicamente Se divide en tres Tiene una función Sobre todo sensitiva En la parte motora Pero a lo que es La neuralgia del trigémino Lo que se afecta Es su función sensitiva Entonces de estas tres ramas Entonces tenemos La oftálmica La maxilar La mandibular Los que más se comprometen Son la maxilar Y la mandibular La oftálmica Por lo general No está afectado Por eso el dolor No va a ir hacia el ojo No va a ir hacia la mitad Dos y tres Dos y tres Donde ahí vemos Dos y tres Eso es lo que vamos a ver Bastante comprometido Y es lo que va a quejar El paciente Muy bien Entonces ya nos queda Mucho más claro A pesar de la explicación Que ya habían dado Al inicio Ya para que quede Muy bien Ahora las conclusiones Finales del programa Vamos doctor Todo paciente Que tenga algún dolor En la cara Que esté siendo repetitivo Que cada vez que Hay algún tipo de acción Se esté peinando Afeitando Lavándose Agarrándose Se dispare Hay que tener mucho cuidado Porque no es normal La idea es que vaya A la consulta médica Uno lo va a evaluar Y lo va a derivar De especialistas Que se requiera Y esto nos va a asegurar Que se pueda tratar bien Y que tenga soluciones A su problema Más allá de todo La parte teórica Saber que el tratamiento Se puede dar Hay que saber Cuando dar tratamiento médico Cuando dar tratamiento quirúrgico Pero eso depende mucho De la relación que uno tenga Con su paciente Como ya habíamos hablado Entonces depende Más allá de dar Un buen diagnóstico De que el paciente Entienda su patología Y bueno También de la pericia Del médico Del clínico En cómo utilizar Combinar los fármacos Para producir El mejor efecto Y disminuyendo Los efectos adversos Estupendo Doctor Guamán Bueno Finalmente La neuralgia Recordar Neuralgia trigémino Es un dolor Muy severo Muy incapacitante Entonces requiere Aparte del tratamiento Obviamente De mucha paciencia Del paciente Y también del médico Porque a veces El médico Se siente agobiado Por la persistencia Del paciente La insistencia Del paciente En que el dolor No está siendo manejado Adecuadamente Entonces requiere También de mucha paciencia Ahora Y el otro tema Es recordar Que la neuralgia trigémino Si tiene cura Existen muy buenas opciones Con tratamiento Médico al principio Y si no Con tratamiento quirúrgico Pero si existe Una posibilidad De cambiar Prácticamente El estilo de vida Del paciente Y de su entorno Y por otro lado En este mes Que viene En el mes de octubre Se está celebrando El mes De la concientización De la neuromología Día central Es el 7 de septiembre En donde A través de redes sociales Se Todos los pacientes O muchos pacientes Que forman parte De estos De estos grupos Cuentan sus experiencias Relatan La forma Como se medicaron ¿No? De tal manera que Se busca concientizar En la población Primero que el dolor Si existe Porque Muchos grupos médicos Creen a veces Que hay una exageración Al respecto ¿No? Y que se está Sobredimensionando Esta enfermedad Pero realmente Solo el paciente Que sufre Esta enfermedad Sabe Si bien es cierto El dolor es invisible Pero si existe Y así como existe Tiene cura también Entonces Si por ahí Tienen oportunidad De ingresar A las redes sociales Buscar Hay una serie de grupos Titulados Neuragia trigémino Nosotros mismos Tenemos aquí en el Perú Un grupo que se llama Neuragia trigémino Perú Entonces Ver como los pacientes Que están en espera De tratamiento Relatan sus experiencias Y aquellos pacientes Que ya fueron tratados Cuentan también Sus experiencias Invitan Al resto De médicos Y de pacientes A buscar una solución Muy bien Habías dicho El día central 7 de octubre El día mundial De la concentración De la neuragia trigémino Domingo de elecciones En el calendario Ya está Apuntado Muy bien Nos vamos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Mañana más Junta Médica Domingo de elecciones Domingo de elecciones